Me llamo Nacho Ramos, alias El Calorro, tengo 27 años y acabo de tener mi primer combate de boxeo. Me recuerda, no sé, a mano de piedra de Irán, un luchador, luchador nato. A las 7 y 10 salgo de mi casa, voy en busca de la furgoneta para ir a FEPAMI, son 75 kilómetros, tardo una hora y media en llegar y a las 9 entro al gimnasio y suelo estar hasta las 1. Uno se puede marcar, puede encontrar pareja ideal, otro se puede imaginar llegar a un límite, ¿no? Yo me he propuesto cumplir mis sueños. Las ganas de tirar la toalla mil veces, mil veces, no te puedes ver bien todos los días, pero si tienes fuerza, caer está permitido, levantarse es obligatorio. Yo ahora soy el primer discapacitado español que va a competir en boxeo oficialmente, no había ningún español que haya hecho esto antes, que vean que es posible, que nada es imposible, que si tú te has cerrado a un sueño, luchas por él, lo puedes lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!